Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan queridos suscriptores? Les voy a tratar de ser lo más sereno posible en este video, en esta reacción. Bueno, Rafael Díaz, que no es predicador católico, es un youtuber, simplemente un youtuber, amenazó a un sacerdote, al padre Javier Olivera Rabasi, que justamente es de aquí de Argentina, donde yo resido, es argentino como yo, y lo ha amenazado por YouTube. Primero les quiero dar un consejo a los allegados de Rafael Díaz, a las personas que son allegados y que le confiesan o le confían cosas a Rafael Díaz, tengan cuidado. Ustedes no saben cómo puede actuar Rafael Díaz. Me resulta muy extraño que Fernando Casanova no se haya hablado más del tema. Me resulta extraño que Fernando Casanova simplemente salió a pedir perdón, pero no expuso nada a Rafael Díaz. Me resulta muy extraño. Entonces, tengan cuidado aquellos que son allegados a Rafael Díaz. Bueno, vamos a ver esta amenaza que le propina Rafael Díaz al padre Javier Olivera Rabasi. ¿Ustedes conocen el contexto? Hubo un sacerdote, el padre Michel, que dijo que el Papa Francisco sería asesinado o martirizado y que el Papa Emérito Benedicto XVI tomaría la silla petrina y sería nuevamente Papa. Se fue acercando el tiempo. El Papa Emérito Benedicto XVI estaba llegando a los últimos días de su vida y supuestamente el padre Michel salió diciendo de que si rezan y oran, esta profecía no se cumplirá. Eso fue un retexto, ¿no? Porque en el momento que lanzó la profecía y el vaticinio dijo que esto se cumpliría y Rafael Díaz asentó, asentó diciendo en este video que van a ver ahora que eso sí se cumpliría y que el Papa Emérito XVI sería nuevamente Papa en la silla de Pedro. Estaría ocupando la silla petrina. No aconteció. Quedó como un mentiroso el padre Michel y quedó como un mentiroso Rafael Díaz que afirmó que sucedería. Producto de esto, el padre Javier Olivera Rabasi salió a hacer un video en el cual llama a este sacerdote pseudo-profetas, que lo único que son son alarmistas, así como aquellos predicadores de la época de Charles de Russell. Ahí tenemos a Russell, Nelson Barbour, Helen de White. Tenemos también varios predicadores neopentecostales que vaticinaron el fin de los tiempos, el fin del mundo o algún acontecimiento. Bueno, son alarmistas, no son profetas realmente. Podemos decir, por ejemplo, que tenemos al padre Fortea que sí se ha cumplido una profecía. Antes del coronavirus lanzó una profecía diciendo que en estos próximos 20 años, esto fue antes del coronavirus, no sabe cuándo, pero de aquí a 20 años vendría una purificación y justamente aconteció la pandemia. O sea, mucha gente ha muerto, mucha gente murió producto de la pandemia. No así con este sacerdote que lanzó un vaticinio y no se cumplió. Rafael Díaz lo publicó y dijo que se cumpliría. Quedaron ambos como un mentiroso. El padre Javier Olivera Rabasi, como es pastor, me refiero, es el que lleva a una comunidad. Él es pastor, abraza a las ovejas y les enseña. Lo que hace es persuadir a la gente para que no caigan en el engaño de este pseudo-youtuber, porque no es predicador. Pero por caridad y por respeto, el padre Olivera Rabasi le llama predicador cristiano. No le dice predicador católico porque no lo es. Simplemente le dice predicador cristiano porque está diciendo algo y él se considera cristiano, Rafael Díaz. Está propagando algo. Hay falsos predicadores que se consideran cristianos. Entonces, no les quiero robar más tiempo. Vamos a ver la amenaza que le propina Rafael Díaz al padre Javier Olivera Rabasi. Usaron eso para rápido atacar al padre Michel, el falso profeta, etc. Uno de ellos fue Rabasi. Sí, estoy hablando del padrecito Rabasi. La actitud sarcástica de llamarlo padrecito. Que también tomó uno de mis videos sin mi permiso. ¿Saben qué es lo interesante? Voy a confesar algo aquí. Y yo sé que esta parte la va a ver Rabasi. Que bueno, envíensela. Para que se empiece a dar cuenta de que pues conmigo no se tiene que meter. Soy la persona con quien no te quieres meter. Quizás tomaste uno de esos de mis videos. Una parte, perdón, de mis videos. Porque pues pensabas que ya no iba a regresar a YouTube. Pero voy a confesar algo. Yo grabé una entrevista con él un par de años atrás. Cuando yo grabé esa entrevista, yo acababa de ser censurado en YouTube. Entonces regresé y estaba usando otro programa para grabar. Había cambiado de programa a uno mejor. Pues todavía no le sabía muy bien. Lo grabó al padre Oliver Rabasi. Está cantinfleando. Lo grabó cuando no tenía que haberlo grabado. O sea, lo que hizo fue ponerle como una cámara oculta al padre Oliver Rabasi. Eso hizo. Con el pretexto de que él no sabía manejar muy bien las teclas de ese nuevo dispositivo y esa nueva aplicación. O sea, si usted es amigo de este, youtubers, tenga cuidado. Tenga cuidado. Vean ustedes. Entonces, cuando yo me conecto con él, estaba grabando. Pero yo no me daba cuenta. O sea, todo se estaba grabando. No entrábamos en vivo todavía. Pero se estaba grabando. Ya después supe cómo hacerle, ¿no? Para. Oh, qué casualidad. Para que solo se grabara cuando entramos en vivo. Pero en fin. En ese momento no sabía. Entonces, estábamos platicando antes de entrar en vivo. Y pues en esa plática le pregunté. ¿Qué piensa usted del Papa Francisco? ¿Y qué creen? Lo tengo grabado. Lo que dijo. Rabasi, ¿quieres que publique eso? Para que todo el mundo vea lo que piensas del Papa Francisco. No te asustes. No lo voy a publicar. Bien. Miren cómo amenaza al padre Javier Olivera Rabasi. Les quiero decir algo. Cuando estuvo el Sino de Amazonía, perdón, cuando se nombró, entre comillas, a Lutero como heraldo del Evangelio. Y tantas cosas que hemos visto que a mí me pareció realmente mal. Y yo mismo, en ese lapso, me enojé contra el Papa Francisco. Punto. Después pude entender de que tenía que ver las cosas de otra manera. El hecho de que una persona como Rabasi, si es que dijo algo en contra del Papa, no lo desacredita al padre Javier Olivera Rabasi. Porque no se sabe si es verdad lo que dice Rafael Díaz o si dijo algo realmente. Pero ahí muestra la actitud más cobarde de un hombre como es Rafael Díaz. Bueno, la actitud realmente cobarde de este hombre, de amenazar detrás de un teclado, detrás de una pantalla, a un sacerdote. Lo peor de todo, las viejas, las viejas que siguen a este muchacho, las mismas que estaban con un santo rosario queriendo golpear, con un santo rosario queriendo golpear al pastor, perdón, al pseudo-pastor, Eduardo Gutiérrez. Que más allá de que sabemos que es un charlatán, utilizar un rosario para que le golfe, flagelar o meterle en la cara un rosario a un pastor, ¿no? Cuando el rosario nosotros lo utilizamos para nuestras luchas espirituales. Que lo recomiendo que lo recen todos los días, se lo recomiendo, recen el santo rosario todos los días. Y ustedes van a ver las gracias que la Virgen se obtienen por intercesión de la Virgen María. Entonces veamos cómo este muchacho amenaza al padre, lo que lo acaban de ver, amenaza al padre Javier Olivera Rabazzi, pero de la forma más cobarde, ¿no? Cualquiera es guapo atrás de una cámara. Me hubiera gustado que Rafael Díaz esté en Argentina. Pero no me provoques. Si vuelves a tomar otro video mío, si vuelves a estar de farandulero, atacando a hombres de Dios, como el padre Michel, entonces sí. Pero si tú no eres un hombre de Dios, Rafael Díaz, tú eres un producto de un asesor de marketing que ahora tiene otro canal. Tú eres un producto. Tú ni siquiera eres predicador católico. No tienes autoridad para hablar porque no eres predicador. No tienes la aprobación. Y estás excomulgado de la Iglesia Católica. Tú estás excomulgado, late sentencia de la Iglesia Católica. Y los que te siguen, realmente, no los culpo, porque así como te siguen a vos, muchos católicos se han caído en las garras del engaño de Satanás con pseudo predicadores como Charles Terrasel, Helen DeWyld, Edir Macedo Becerra. O sea, no los culpo porque para que haya un engaño lo que se dice tiene que ser convincente. Y vos convencés a las personas, pero que sea convincente no quiere decir que sea verdad. Porque para que haya engaño las personas deben ser convincentes. Y tú estás convenciendo a la gente de tus pseudo hombres de Dios que son supuestamente profetas. Eres muy apocalíptico, Rafael Díaz. Te hubiera gustado que el Papa Francisco haya muerto. Te hubiera gustado. Te hubiera gustado porque eres un antipapa. No hace falta que tú digas y le tires flores al Papa Francisco porque se ve a leguas por tu mirada cuando hablas de él, cuando lo llamas Francisco. y por tu mirada, por tus declaraciones hacia él, o por tu deseo constante de que haya algo en la iglesia que se prenda fuego a Roma. Sabemos que tú no estás a favor del pontificado del Papa Francisco. No hace falta que quieras camuflarlo como que eres que estás sujeto supuestamente al Papa cuando no lo estás. Vamos a escucharte. Voy a publicar ese video para que todo el mundo lo vea y sepan lo que tú piensas del Papa Francisco. Conmigo no te quieres meter. Te lo prometo. He regresado a YouTube y lo único que te pido es si lo hago público, jamás vuelvas a tomar un video mío sin mi permiso. Bueno, yo voy a tomarlos primero, ¿no? Le habló al padre Javier Olivera, va, sí. Yo voy a tomar los videos que se me antoja, Rafael Díaz. Pero está bueno cuando, o sea, vos, vos, como sos tan cobarde, como siempre hablas detrás de una pantalla, no tenés lo que hay que tener. Vos podés amenazar a cualquiera, Rafael Díaz. El tema es cuando vos te encontrés frente a frente. Te voy a contar una anécdota, Rafael Díaz. Una vez había un evangélico que había entrado a un templo católico y lo fui a buscar aquí en Buenos Aires, Argentina. Atrás de una pantalla cualquiera es guapo. Cara a cara, frente a frente, no creo que te dé la nafta, no creo que tengas pantalón y que tengas los huevos bien puestos para hablar así como estás hablando acá. Porque se ha demostrado que eres un cobarde, Rafael Díaz. Ahora todo lo que te estoy diciendo es para que vos entres en conciencia. Le pido a la gente que lo ve, a Rafael Díaz que recen por él y a los que están viendo este video también que recen por él porque tenemos que rezar por Rafael Díaz. pero también tenemos que decir las cosas para que este tipo despierte y se dé cuenta de que realmente está sumergido en la completa soberbia porque el soberbio no se da cuenta que es soberbio. Y nunca más vuelvas a mencionar al Padre Michel en tus videos porque tú solo lo haces por vistas porque aburres con tus videos y pues cuando sucedió lo del Papa Benedicto XVI quieres vistas por eso te pones a hablar de temas que no tienes ni idea. Miren la mirada. Yo quiero decirle algo y los quiero decir y discúlpenme si ustedes se ofenden, ¿no? Esta es la mirada del demonio, hermanos. Perdónenme que yo se los diga pero creo que esta mirada lo dice todo. Voy a compartir otro video. Aquellos que dicen hermano, ¿cómo vas a decir que las miradas los ojos son la lámpara del cuerpo, gente? O sea, y no soy el único que se da cuenta de que en la mirada de Rafael Díaz hay algo más. O sea, no soy el único. Muchas personas por eso lo han dejado de seguir. Vamos a escuchar ahora al sacerdote ordenado predicador católico donde un predicador cristiano da crédito y publicita estas cosas y lamentablemente la gente se confunde. Por eso digo, hay que ser súper pero súper cuidadoso con lo que uno mira, con las cosas a las que uno mira aún católicas. ¿Por qué uno puede confundirse? Católicas ¿Por qué uno puede confundir? Católicas entre comillas se está diciendo el padre Javier Oliver Rabazzi, ¿no? Entre comillas católicas. Confundirse Bueno Me fui y me desvíe un montón Vamos a ver si puedo entonces publicar esto. A ver, por ejemplo, un predicador católico se llama yo una vez creo que he hablado una vez con él me parece hace un par de años Rafael Díaz a ver, creo y estoy seguro que muchos ni siquiera saben de esta profecía que o sea, va a hablar acerca de Bueno, recordemos que en este lapso donde él estaba predicando esto donde él decía todas estas cosas ¿no? Rafael Díaz tenía problemas en el matrimonio que salieron a la luz pretendía a Rafael Díaz ordenar la iglesia católica cuando él no podía ordenar su casa pretendía a Rafael Díaz ser el portavoz y un sentinela se adjudicó el título de sentinela basándose en el antiguo testamento o sea, un lobo vestido de ovejas por eso el padre Javiro Rivera Larrabás y lo llama lobo en este video lo llama lobo este hombre del padre del padre Michelle Rodríguez esto fue emitido esperen que no no quiero mentirles el 30 de septiembre del 2021 ¿no? 30 de septiembre del 2021 bien, vamos a ver bueno bien vamos a ver la profecía del padre Michelle y estoy seguro que muchos ni siquiera saben de esta profecía que dio el padre Michelle el 3 de enero del 2019 ok, entonces es un es un video de este señor que puede tener sus cosas buenas o no la verdad yo no estoy hablando de no estoy haciendo un juicio de valor sobre esta persona no, yo no hago juicio de valor sobre las personas hago juicio de valor sobre las cosas sobre los hechos a mí no me importa juzgar personas punto pero vamos a ver que está presentando él al padre Michelle Rodríguez sobre una profecía que después fue sacada por cierto en algunos canales los oficiales lo han sacado yo puedo rescatar alguna cosita vamos a ver que dice me mostró por las dudas para los que preguntan no, está bien hecha la traducción si está súper bien hecha la traducción perfectamente hecha la traducción de este hombre escuchen Dios le mostró al Papa Benedicto de un lado Dios y Dios lo miraba al Papa Benedicto y giró su cabeza así y vi al Papa Francisco es asombroso es increíble pero con eso me estaba diciendo que ambos tendrían que dar su vida bien ambos tendrían que dar su vida entonces esto es lo que dice el padre Michelle Rodríguez año 19 bueno vamos a adelantar ahora la afirmación de Rafael Díaz que dice que esto se va a cumplir escuchen que se va a cumplir que que iba a morir el Papa Francisco y que iba a tomar la silla petrina el Papa emérito en el 16 de hecho acá está la lectura dice aquí uno de los mensajes proféticos es el mensaje que dio el 3 de enero del 2019 este es un texto de la página oficial ¿no? 3 de enero del 2019 dio este mensaje donde se habla de lo que va a pasar a la iglesia y explícitamente atención y explícitamente con el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto entonces lo que va a pasar con el Papa Francisco y con el Papa Emérito Benedicto 16 ¿no? vamos a ver qué va a pasar padre Michelle dice aquí va mucha mucha atención hermanos recordemos que el próximo Rafael Díaz dice que esto va a pasar que se va a cumplir lo que dijo Michelle Rafael Díaz dijo que se iba a cumplir lo que dijo el padre Michelle usted que siga Rafael Díaz déjeme decirle que usted está ciego usted está ciego usted lo puede tener en un pedestal a Rafael Díaz pero dése cuenta que este hombre ni es predicador católico ni siquiera es laico y está excomulgado en la iglesia no sea ciego hermano ¿saben por qué es serio? porque esto va a suceder punto esto va a suceder bueno afirmó que iba a suceder ¿qué pueden decir ustedes de un tipo que amenaza de un tipo que dijo como Rafael Díaz que lo único que le interesa y lo dijo él que la meta la meta usted que lo ve es hacerse rico Rafael Díaz quiere hacerse rico él se lo dijo en su cara la meta es ser rico dijo que los anteojos que él tiene vale más que cualquier vida humana que cualquier él lo llama haters cualquier persona que está en contra de lo que él enseña eso dijo Rafael Díaz para mí me parece un poco arriesgado cuando una profecía no es aprobada por la iglesia ni nada decir que uno esta cosa va a suceder esto es complicado vamos a ver si es verdad lo que dijo este padre Emilio Rodríguez cuando no sabemos pero de que va a suceder va a suceder y no sucedió vayan a ver el video del padre Javier Oliver Rabasi los pseudoprofetas en donde lo llama hasta luego a Rafael Díaz y tiene razón no tengo nada más que decir Rafael Díaz es un bocón es un bocón es un cobarde no es católico no es predicador católico es un youtuber que tiene muchos problemas legales que tiene que solucionar su vida y que tiene que ir directamente a un psiquiatra realmente tiene que ir a un psiquiatra y pedir medicaciones saludos un abrazo